Hola y bienvenidos fans del VIA Games Soy Leviator y vamos a liar la parda en Brawlhalla Estamos aquí con un montón de gente Algunos conocidos, otros desconocidos Y hay que esperar a que Corei elija su... Bueno, yo ya tengo No, dale a la C entonces Corre Que no me deja ¿Por qué? Ahora, tío Pero tío Ya está, vale Que quería el monje, pero no puedo Se ha salido el hijo puta No, no se ha salido Si se ha salido, tío ¿Quién? No, no te ha salido, pues elígelo ya Pero es que... Tío, me lleváis de culo, dadle todos a la C por el amor de Dios Yo ya le he dado Elige tú, que no lo tienes elegido Yo he elegido No No Cabrón Ya está, al lío Vale, vamos para allá Se va a liar muy parda, somos ocho personas Tres nosotros, cuatro que no nos conocemos Italian Probablemente nos destruyan Ufff Ángel, tres nosotros y cuatro que no conocemos Pues está bien ¿Eh? Cinco que no conocemos Tres nosotros y cinco que no conocemos Vale Vamos a intentar no pegarnos entre nosotros Independientemente de que no sepamos quiénes somos Vale, ya se quiere ¿Dónde estoy? Yo soy el tigre ahora Mi juego no se oye Vale, yo soy el tigre de aquí abajo Mi juego no se oye Vale, yo estoy aquí Madre mía, chaval, esto Esto es mucho caos, eh Es que ya me he vuelto a perder Tío, que no puedo conseguir una arma Las armas son muy valiosas aquí, eh Porque era la arma, tú Me voy a quedar con una esquina Ah, ¿Esta eres tú? ¿El de la esquina? No No, que va No, que va el de la esquina estaba de peca ¿Quién sigue vivo? Yo no Te voy a aprovechar para hacer el puto volumen ¿Qué pasa? ¿Odio? Pero es que no puede ser No, no se oye No, no se oye Directamente no se oye No sé, Madre mía ¿Quién eres tú? El azul, el abuelo El que está arriba Yo soy el... No sé, no sé dónde estoy Creo que me he caído Hace rato Vale, yo soy la pirata Vale, no Yo soy el abuelo azul El abuelo así de color verdoso ¿Dónde tengo tres vidas? No, no tengo dos No, no tengo dos Tío, es que he encontrado el grabor y que estaba en una palita Nooo ¿A quién eres el abuelo azul? Yo A mí me ha desconectado Vale, me ha desconectado ¡Arrepeca, puto de puta! ¡Eh! ¡Que me han matado! Vale, gracias Vale, soy el minotauro Tenemos que liarnos ¿Quiénes soy? Yo soy el de las garras pero en verde El que está corriendo ¿El minotauro? Delante de uno Tío, no hay ninguno de las garras Hay un monje azul Sí, sí, el monje Me he caído, me he caído Dale, el que acaba de morir Sí Ahora soy el minotauro en azulito claro Vale, yo el minotauro rojo Hay que conseguir Vale, vale, vamos a pegar los tres ¡Pare, puta mía! Por ahí, por ahí, aquí abajo ¡Luta de los minotauros, chaval! ¡Voy, voy, 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 voy! Por ahí, ¿tú eres el minotauro azul? No, 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 no Vale ¡Josema, estoy aquí arriba! ¡Josema, estoy aquí arriba! ¡Josema, estoy aquí arriba! Subimos los tres minotauros Subimos los tres minotauros ¡Nos aliamos! ¡Aquí! ¡Vamos, chavales! ¡Estamos localizados! ¡Pero déjame! ¡No! ¡A por ellos! ¡No os queréis entre vosotros! ¡Ellos sin querer! ¡Yo quería entre vosotros! ¡A por la calavera! ¡Me he cargado a uno! ¡Me he cargado a uno! ¡Está controlado! Vale, necesito... Otra... ¡Esto! ¡No! ¡Ha venido una vida solo! ¡No! ¡No estoy muerto, tío! ¿Tú qué? ¡Qué rico! Ya lo sé, pero quería darle al robot ¡Dominating! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Vale, vale! ¡Tengo un arco! ¿Un arco? ¿Hay arco en este juego? ¡Oh! 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 ¡No! ¡Pega gol! ¡Pega gol! ¡Pega gol! ¡Usted existe! ¡Tío, corre y comprate una cámara! ¡Sí, sí! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Es muerto! ¡Voy a quitar tu cámara de la... de la partida! ¡Es ahí otra vez! ¡Es ahí otra vez! ¡Es ahí otra vez! ¡Ey! ¡Ya escogió! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Mierda, tío! ¡Me queda uno solo! ¡Yo he calmado! ¡Sí que voy a salir y entrar! ¡Ahora entraré al juego! ¡A ver! ¡Rawala! ¿Sema, dónde estás? ¿Cuál eres tú? ¡Arriba del todo! ¡El... el... el tigre! ¡El tigre! ¡Vaya, va! Que puedes contra todos Esa gente ha pagado mucho dinero, por favor. Ahí os está, eh. ¡Ya, ya, vale! Eh, cuando... ¿Cuando muráis? Sí, sí, sí. Yo... Solo falta a Josema. Vale. Cuando me cae la partida. Los nuestros queda Josema. Luego hay tres más... ¡Madre mía! ¡No! ¡Madre mía, Josema! Josema es el tigre azul, por cierto. Va, si te lo pasas... Te habrás ganado el lejorder que tengo. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Se ha salvado! A ver... Estáis todos muy débiles, eh. O sea... Estáis todos a pocos golpes. Hasta luego, Kings. Hasta luego... ¡Haz muerto! Has muerto. Hay muchas skins... Que vale 6 euros un personaje. Que no tiene sentido. Un dibujito... Es muy caro, la verdad. Pero bueno... Que no es un juego que tenga suficiente comunidad para vender skins a 6 euros. O sea... ¿El juego es un pay to win? No. Todo es skin. Todo es skin. Pero me refiero... Siendo un juego... Gratuito, pero que relativamente no tiene tanta comunidad y es más pequeño... Ha ganado... Con 10 euros te puedas comprar... 10 skins. Madre mía, chaval. Venga, otra. Tienes caminando. ¡El cuarto! ¡El cuarto, tío! Por ahí, tú estás dentro, ¿no? Sí, invitablemente. No, en la partida, no. Ah, espera. Vale. ¿Qué posición es esa, tío? Sí, sí, sí. Sí, vale, vale, vale. Espais. No me deja elegir al monje, tío. A mí no me deja elegir otra vez. Me han echado. Me han echado. Me han echado. Hay personajes que por alguna razón no los puedes elegir. Cambiarte. Ah, no, vale, no. Sí, sí, es verdad. Es verdad, el monje ya no puedes elegirlo. Diana. Ah, vale, es que... Joder, ya está elegido. Me cago en la puta. Porque ya lo había cogido. No, pero vale, vale. Tío, tío, que no puedo jugar. Sí puedes. Que no me deja elegir ningún personaje. Elige... ¿Cuál es el personaje? Cualquiera, pruébalos. Mira cómo te dejaba. Ya está. Ni útil. A ver, resumen de lo que pasa. Puedes elegir tres personajes. Y ya los tenías elegidos, entonces no puedes elegirlos dos veces al mismo. Venga, va, rápido. No es tan difícil. Cambia de personaje. Ya está. Vale. Ya está. Ya tienes tres personajes. Falta... Falta el sur de Erani ese. Que no se entera. Lo puedo tirar. Qué espaldero eso. Hijo de... Estoy aquí un guapo. Puedes esconderlo. Ángel, cambia el color azul. Lo he quiqueado. ¿Qué? Cambiate el color azul. ¿Cómo me echo para atrás sin salirme a la partida? Una vez. Le dije un personaje y cambié a la partida. Pero que... Ya los tengo elegidos. ¿Cómo me salgo de los personajes sin salirme a la partida? Usa otra vez C, a ver si se puede. Eh, con escape. No, con escape me salgo del juego, de la partida. Una vez. No, eh. Que no... Con escape me salgo. Bueno, que da igual. A la siguiente todo azul, eh. A la siguiente pongo equipos. Y nos metemos todos al mismo equipo. Vale. A la siguiente pongo equipos. Y nos metemos todos al mismo equipo. Vale. De hecho puede hacer que sean... 3, 2, 1... ...6. Solo 6 jugadores como máximo. Tía, que bueno estoy yo. Joder, que no hay que.. No se quien soy, tío. Sigo sin saber el que me gusta. Ahora sigue muy fuerte, tío, me detengo para... Ahora ya se quiere. Si que es muy fuerte, tío. Tío que no se quien soy. Es que el problema es que se esté pegando A ver, pegad, intentad pegada a los que Sea un personal, por ejemplo el pirata Ninguno de los otros es el pirata, el dragón ¡Ey, Minotauros! ¡Soy yo! ¿Eh? Minotauros, ¿sí? Intentad pegada a gente que sepáis que no Vale, el pirata, vale, ese ir Intentad pegada a gente que sepáis que Seguro que no Yo soy el monje verde ahora O sea que el monje morado no va Al pirata y al dragón, ¿reales? El pirata y al dragón El pirata, el dragón, el esqueleto Si tenéis duda, no le ataquéis Por ejemplo, yo creo que José ¿Quién es el Minotauros azul? Yo acabé de furtir una vida Vale, José, no me ataques Soy el tío verde No sé qué estoy Cuando mueras, no respaudeas He perdido una vida entera porque no sabía ¡No, tío, tío, tío! ¡No, tío, tío, tío! ¡No, tío, tío! ¡No, tío, tío! ¡No, tío, tío! ¡No, tío, tío! ¿Qué? Eres el gato azul, vale Yo soy el... la chica verde Madre mía ¡Wow, acabo de ir pintando, tío! ¡No No, tío! ¡No, tío! ¡Has muerto! alguno es el caballero azul solo estoy yo la chica verde el caballero me ha querido tirar una bomba y se la pega a sí mismo este es que esta FK estoy aquí, estoy aquí, es la chica verde ¿quien eres tu? la chica verde, la del sombrero verde la muestra estoy arriba, estoy contra el alien y el leopardo estamos los tres a una vida ay dios que me he salido ¿te ha salido? lo se tío madre mía esto es un combate los tres con espadas madre mía que épico los dos con espadas vale, ahora con equipos me encanta los tres guau no, bien Stephanie No, Josema. Es verdad, si os sabéis salir. Bueno, no, ahí estoy. Estamos en el... Espera, un momento. Voy a poner equipos. Teams on. Team damage off. Vale. Vale, Corea y yo estamos en el rojo. Vale. Josema, ¿quieres jugar un... ¿Quieres en el juego? Es un intento. A ver, espérate, envíame otra vez. Te he invitado, te he invitado. Bueno, pero ponme del equipo rojo, ¿no crees? Tienes que esperar a que entre más gente. Puedes elegir tú el equipo. Vale, no, espérate, lo puedo cambiar yo. Bueno, no puedo porque no ha entrado más gente. Tienes que esperar a que entre más gente. Esperamos un momentito. Si lucho contra vosotros dos os fundo, chavales. Va muy convencido tú. Oh, me he salido. No me lo crees, tío. ¿Te has salido? Sí. Méteme otra vez. Mi puta madre. Como siempre. ¿Qué tal, Leana? ¿Qué tal, Leana? ¿Qué tal, Leana? Invítame, porfa. No. Vale, ahora. Tío, yo no sé dónde era azul. Yo eres comunista. ¡No! ¡Daiana! Espérate, te voy a hacer un favor. Ángel. ¿Qué? ¿Ahí se sube el líder? Sí, eres el líder. ¿Por qué? Pero... Tío, para la tercera. Pero da igual, o sea, hasta que no entre más gente. Oye, pues entonces, mira, vamos a echar mientras una partida de los tres y ya está. Entra. Mira, se ha metido una chica azul. Josema, puedes ir con ella. Eh, que vas a joder a Jarvis. Invitadme. Josema, Josema, puedes ir con ella. Eh, no tengo a Josema. Eh... ¡Me dio a ti! ¡Paa! ¿Suches? Unete, Josema. Si te hago suches, Josema, te puedo ir. Sí, 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 sí. Ahora, vale. Josema, vas con esa chica. Probablemente sea mejor que todos nosotros juntos, así que... ¡Ja! Es nivel 23 con ese personaje. Y esas armas significa que ha estado jugando al competidio con esa. Con ese personaje. ¡Ahí va! Vea, va. Dale todos a C. Adelante todos. Está la última ya, ¿eh? ¡Venga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por ahí! ¡Coge el que sea! ¡Ah! ¡Ah! ¡El efecto! Esa chica, esa chica ha jugado mucho competitivo. Yo solo lo digo así. ¿Mucho solo? ¿Nivel 23? Esa chica ha jugado mucho competitivo con ese personaje. Tiene esas armas. Esas armas, es que eres pro de ese... de ese... de ese... de ese... de ese... Y encima Josema, Josema es bueno, o sea que... Sí, hombre. Y encima después es un mapa así de pequeño. ¡Oh! ¡Oh! El Minotauro. Yo ahora soy el Minotauro. Somos los rojos. El rojo, el rojo, el rojo. Nosotros somos los rojos, por ahí. ¡Tío! Encima tiene skins que yo mire... Es que todo el flujo. ¿Quién ha matado? Sí, es verdad. Tiene el Minotauro arcano. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Se me queda rayado. Espérate, espérate. Porque hay una guitarra. Llevo una guitarra. ¡Es ETC! ¿Ya veis? ¿Qué estaba pensando? Es la skin de ETC. ¡Jabrón! Yo ahí voy. ¡Oh! ¡Perdón! ¿Cómo se hace eso? ¡Yo también quiero hacer eso, tío! ¡No he hecho eso! ¡Josema! ¡Que mueras! ¡Madre mía! ¡No le estás pegando una paleta! ¡Madre mía! ¡No, no, 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 no! ¡La mierda! ¡Hala! Tío, ¿pero cómo me hacen esos combos? ¿Cuándo te enseñan? A lo mejor hay que pagar para hacerlo. Sí. ¡Pero si yo no he pagado yo esto! ¡Joder! ¡Joder, tío! ¡Que no mueres por conectar con el primero! ¡Pero tío! ¡Que no vale! ¡Que sabe jugar un montón! ¡Que no vale! ¡Hemos muerto! ¡Dominating! ¡Tío! ¡Que nos ha fundido! ¡Estoy los dos contrabijos de puta! Este tío... ¡Era más bueno de lo que creía! ¡Joder! 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 ¡Has sido como muy bestia! ¡Pero si no he hecho nada! ¡Joder! ¡Ha sido como muy bestia! ¡Joder! ¡No he hecho nada, tío! ¡Joder! ¡Joder! ¡Te juro que he visto vídeos de tortura animal más suaves que eso! ¡Joder! ¡Dios! ¡Joder! ¿Sabes como me he sentido? ¡Joder! 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 Me he sentido igual que cuando me dieron ese examen de césar! ¡Me acaban de humillar! ¡Bueno! ¡Eh! ¡Vamos a jugar! ¡Vosotros dos contra mí! ¡No! ¡Hijos de puta! ¡Echad a ese! Bueno, ahora termina aquí este episodio. Ya veremos otro más. No voy a grabar muchos más, pues. Ya voy a tener como 500 episodios de Brawlhalla. Tendré que subirlos. Así que nada. ¡Un saludo a todos! Y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!